y Daniel Chafrat de General Roca. Viajan por Río Negro, por Neuquén, distintas provincias, por supuesto, de nuestro país, recorriendo casinos, pubs, distintos eventos, y hoy están con nosotros aquí. Vuelven a la localidad de Chimpay con una presentación que promete y mucho. Así que vamos a recibir aquí sobre el escenario para seguir disfrutando de la música de la fiesta provincial de La Cereza y con el aplauso de todos ustedes a la sigla. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Contentos de estar en esta noche aquí, en esta fiesta provincial de La Cereza. Así que les damos la bienvenida, nosotros somos la sigla. Vamos a hacer de todo un poquito en esta noche. Así que vamos a arrancar enseguida nomás con algo de recuerdo para cantar desde ahí. Vamos a ver quién se acuerda de esta vieja canción que dice así, a ver. A ver. ¿Cómo te extraño, mi amor, por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor, qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, a ver. Ay, a ver. Algo lo viene ahí. Pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrán, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, y el dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Y así pensábamos fuerte el aplauso ahí. Así vamos, conectando. Muchísimas gracias. ¿Le gustan los recuerdos? Sí, hay gente que le gusta. ¿Tenemos enamorados esta noche? Sí, hay enamorados. Bien ahí. Vamos a dedicar una canción a los enamorados y los, digamos, los que se acuerden me van a ayudar con esta canción. Hermosa canción, se la vamos a dedicar también a la gente de la organización, a todas las chicas que nos llamaron y nos atendieron muy bien. Así que, bueno, para ellas, a ver quién se acuerda de esta hermosa canción. Aquí soy a tu lado, mi promesa cumplí, y ese es el regalo que me pediste tú. Una flor tan rojiza como tus labios y un perfume de lilas como el de aquella vez. Yo sé que estás sola y me quieres a mí, yo también he llorado, yo también creo en Dios. Y a pesar de mis noches vivo tan solo amor por estar a tu lado y pedirte perdón. No, no creas tú que mi promesa olvidé, por eso estoy junto a ti otra vez. Esa que soy a tu lado, mi promesa cumplí, y ese es el regalo que me pediste tú. Una flor tan rojiza como tus labios y un perfume de lilas como el de aquella vez. Y un perfume de lilas como el de aquella vez. Y un perfume de lilas como el de aquella vez. Y un perfume de lilas como el de aquella vez. Y un perfume de lilas como el de aquella vez. Cumbia villera, cumbia villera, cumbia cheta. ¿Cuál le gusta? La de antes. Ahí está. ¿Puedo hacer una cumbia de mi época? Vamos a hacer una cumbita de mi época. Así le vamos empezando a meter un poquito de palmitas en esta noche. Así que bueno, vamos entonces. Quiero agradecer antes a la gente del sonido. Muchísimas gracias a los chicos también. Vamos a hacer muchas palmitas y a ver si se acuerdan de esta vieja cumbia. Dime qué ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer. Esa era contra mí a ti llegó y te burlaste de mi querer. Dime, dime qué pasó, dime lo que sucedió. Si te di mi corazón, porque he buscado otro amor. Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor. Y dime lo que pasé, si te brindé todo mi querer. Dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor. Y dime lo que pasé, si te brindé todo mi querer. Y las palmitas arriba, que se escuche gente arriba, vamos. Ahí está, bien la luz. Vamos Chimpay, arriba. Dime lo que pasó con tu amor, que ya no lo siento como ayer. Será contra mí a ti llegó y te burlaste de mi querer. Dime, dime, dime qué pasó, dime lo que sucedió. Si te di mi corazón, porque he buscado otro amor. Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor. Y dime lo que fallé, si te brindé todo mi querer. Y dime lo que pasó, si te brindé todo mi querer. Y las últimas palmitas, así, vamos. Eso. Bien Chimpay ahí, vamos todavía. Y así pasaba la nueva luna en esta noche también, muchísimas gracias. Hicimos cumbia de antes y ahora vamos a ser cumbia de ahora. Se lo vamos a dedicar a las reinas. Seguramente son todas muy jovencitas, les gusta la música de ahora. Así que bueno, vamos con estas bandas nuevas. Y aprovecho para presentarles a mi compañero, al señor Daniel Chafrat. Fuerte el aplauso para él en su debut esta noche. Así que, Danielito, todo tuyo. Dice. Vamos. No dijo su nombre y me pasó mal su celular. Tiene otro hombre, pero eso a mí me da igual. Si la ves, dile que la he venido a buscar. Si la ves, la reconoces. Cuando se pone a bailar. Cuando ella toma de más. Cuando se pone a bailar. No hay igual. No hay igual. Vuelve loco a los demás. Ya verás. No hay igual. Acariciame despacio. Hasta que salga el sol y más. Quiero verte en acción y más. Es que yo quiero más y más y más. Quiero besos en todos lados. Dejemos que todo fluya. Que termine en un show privado. Entre mi boca y la tuya. Cuando se pone a bailar. Las palmitas arriba. Cuando ella toma de más. Cuando se pone a bailar. No hay igual. Vuelve loco a los demás. Ya verás. No hay igual. Las palmas. Las palmitas arriba, arriba, arriba. Vamos. Hey, 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 hey. ¡Rompay! ¡Refiesta! Dile que la he venido a buscar. Si la ves, la reconoces. Cuando se pone a bailar. Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás Ya verás No hay igual Acaríciame despacio Hasta que salga el sol y más Quiero verte en acción y más Y es que yo quiero más y más y más Quiero besos en todos lados Dejemos que todo fluya Que termine en un show privado Entre mi boca y la tuya Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás Ya verás No hay igual Se va ¡Esa! Y por ahí nomás Fuerte el aplauso para Dani Muchas gracias Y su doble personalidad Ahí está Muy bien ¿Cumbia villera? ¿Le gusta la cumbia villera? Nice Uno Bueno Bueno Con uno basta, ¿no? Con uno basta Vamos a hacer una cumbia villera Pero se lo vamos a dedicar A todos los solteros de esta noche ¿Tenemos solteros? Me voy Uno, dos, tres Bien Tres, cuatro Allá al fondo los muchachos Los divorciados también son solteros ¿Eh? Ahí está Ok Chicos Esta cumbia no es de mi época Así que les voy a pedir palmitas Que me ayuden Si saben el coro Así que bueno Que sea lo que Dios quiera Dice así A ver Que suba la energía Vamos Cantamos Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos calzado, tómate el palo Si sos calzado, tómate el palo Y la palmita se arruda Hey, 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 hey ¡Hilby, mi papá! Sáñenme a cantar Ay, qué lindo que es Cómo me gusta vivir todo el día al fin No trabajo ni estudio porque no quiero Ay, qué lindo que es ser soltero En el baile la pipa me dicen que soy fulero No me importa porque ese ritmo no quiero Ay, vení, negro, vení que te meneo Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Y las palmitas arriba, a ver Si sos soltera, venimos, velas de esta casada no pasan Tu novio no está, pulita y reservata, sigila y está durmiendo Venime y al amor que esta noche te hago separar Y vamos a cantar otra vez, dice Todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros con las palmas arriba Si sos calzado, tomate el palo, si sos calzado, tomate el palo ¡Ay, qué lindo que es! Como me gusta vivir todo el día el VIP No trabajo ni estudio porque no quiero ¡Ay, qué lindo que es ser soltero! Yo te reto hoy porque estoy soltero ¡Ay, qué lindo que es ser soltero! ¡Mmm! 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 No me da mal la espalda ¿Es reggaetón? ¿Es un reggaetón? ¿Es un reggaetón? ¿Sí? Como para hacer de todo un poquito en esta noche Vamos a hacer un reggaetón Obviamente en la voz del señor Dani ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo fue la fiesta? ¿Estuvo lindo? Me dijeron que ayer estuvo muy lindo Gracias tía Mi tía Un aplauso para mi tía que vino a hacerme el aguante Y ustedes aplauden Chicos, vamos con un reggaetón No vamos a ser despacito porque ya estamos hasta acá ¿O le gusta despacito? ¿Sí le gusta? No me dice Vamos a ver Otro Listo ¿Vuelvas a hacer? Muy bien Vamos entonces con un pedacito de un reggaetón Seguimos así de esta manera Que bien se ve Me trae loco su figura Y ese trajecito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me hipnotiza su cintura Cuando bailes a los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo Me acercaré Sola, mire, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Besos que no se bailan hace tiempo Sola, mire, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Besos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo Permíteme bailar contigo Entre todas las mujeres se resalda tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica la tina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Donde están las solteras Y las que no hacen miedo Muévete, muévete, muévete Sola, mire, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Besos que no se bailan hace tiempo Sola, mire, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Besos que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaetón lento Besos que no se bailan hace tiempo Qué lindo estar acá Vamos con esas palmitas Allí nos dejamos solos a Dani Arriba gente Vamos a meterle onda este domingo Vamos Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser tu confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te sientas tímida Estamos tú y yo a solas Sola, mire, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Besos que no se bailan hace tiempo Y sola, mire, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Besos que no se bailan hace tiempo Sola, mire, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Besos que no se bailan hace tiempo Esos que no se bailan hace tiempo Báilalo, báilalo, báilalo La noche está para un reggaetón lento Besos que no se bailan hace tiempo Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito corto le sienta bien Combinado con su lipstick color café Y el aplauso para Dani Bien ahí Un poquito de reggaetón esta noche ¿Quién quiere una cumbita más del recuerdo? ¿A quién le gusta? Por allá levanta la mano Bien, tres, cuatro Vamos a hacer una cumbia del recuerdo Y se la vamos a dedicar Esta es bien del recuerdo Casi podríamos decir cumbia dinosauria Así que se la vamos a dedicar Cumbia dinosauria Se la vamos a dedicar A todos los divorciados de esta noche Levanten la mano a los divorciados Bien Poco soltero, poco divorciado Todo casado me parece ¿No? ¿Sí? Separado también Veamos, sí tía Anda tía Se la vamos a dedicar a la tía también Así que cumbia dinosauria A ver si se acuerdan Arriba esas palmitas Y vamos a cantar Atrévete a mirarme de frente Y decir ya no te quiero Atrévete a negar Que entre todos Tus amores por primero Atrévete a negar Que esa noche Cuando la luna moría Borracha de pasión me juraste Nunca me olvidarías Y ahora me dices Que no va, no va, no va Que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, si vas, si vas, que por mí te mueres Vamos Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, si vas, que por mí te mueres Avestruz Las palmitas Atrévete a decirme de frente Que te marchas de mi lado Atrévete a negar Vida mía Que el amor que te he brindado Ayer y que ese no quiero verte Ni de noche ni de día Y yo te contesté que no mientas Tú me quieres todavía Dice Y ahora me dices que no va, no va, no va Que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, que por mí te mueres Avestruz Y nos vamos con palmitas Y por ahí no va Y el aplauso para ustedes, bien cantado Bien gente, vamos todavía ¿Le gusta esta onda de cumbia dinosauria? ¿Le gusta? La siguiente cumbia se la voy a dedicar muy especialmente a mi ex Ya empezamos A mi ex y a todas las exceses ¿Quién es ex? Ahí no levanta nadie la mano ¿Cómo es, no? Bueno Para mi ex entonces Por hija de mil le voy a dedicar esta canción Y dice así Cumbia dinosauria Cumbia Eso A ver, a ver, las palmas, vamos Sin saber lo que es amor Me entregaba sin medidas Mujer perdida Mujer perdida Que mi vida por ti daría Lo supise valorar El amor que te he entregado Y decides tú volver Con quien contigo ha jugado Dobla palmas arriba Adiós 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 Esa Mira el bailarín que tenemos al medio ahí Vamos todavía Eso Las palmitas para él Eso Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Y aquí fui yo el perfecto Con tambor, tambor Y las palmas arriba Mira que bailarín que tenemos ahí Eso Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Y aquí fui yo el perfecto Y por ahí nomás Y el aplauso para nuestro bailarín Qué grande Gracias maestro por bailar La primer pareja Que se anime a bailar con nosotros Se gana una botella De agua mineral De dos litros Bueno Volvemos a las cumbias más modernas Ya entrando a cerrar Nuestro show de esta noche La verdad Muy contentos de estar aquí De habernos invitado Un segundo año Así que Gracias a la gente De la organización Hermosa fiesta Hermosa gente La de Chimpay Gracias por esa onda Gracias por cantar Gracias por aplaudir Nosotros somos la sigla Siempre andamos por ahí Nos cursaremos en algún casino Pero antes de Continuar Quiero que le brinden Un fuerte aplauso A mi compañero El señor Daniel Chafrat En la voz Muchísimas gracias Un aplauso Un aplauso a Julio Cárez En la voz Muchísimas gracias gente La verdad que bueno Incursionando un nuevo camino Con un nuevo integrante De la sigla Así que bueno Gracias Y para nosotros Compartir estos escenarios Es grandioso Así que bueno Agradecidos Con ustedes Y con la gente Que nos contrató Esta noche Muy bien Vamos entonces Con un poquito de más Cumbia Cheta ¿Le gusta la cumbia Cheta? ¿Le gusta la cumbia Cheta? Cric, 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 cric ¿No? Nadie se hace cargo Bueno, no importa Vamos a hacer cumbia De estas de ahora ¿Eh? Así que bueno Vamos entonces Continuamos Dice así Todos somos fanáticos En lo prohibido Nos emborrachamos Y en el mar Tú te pusiste Bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Tú te pusiste Bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos A los dos Que me enezca un accidente Y te revinemos Frente a frente Lo curas contigo Que nos llamen locos A los dos Que me enezca un accidente Y te revinemos Frente a frente Y las palmas Arriba, arriba, arriba ¡Rombay! ¡De fiesta! Bueno ¡Hey, hey, 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 hey! Aquí de pieza contigo brindemos el cielo, pasemos también tranquila Que eso de brindar amores con los tragos fuertes de noche funciona Nosotros somos fanáticos en lo prohibido, nos emborrachamos frente al mar Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente y terminemos frente a frente Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente y terminemos frente a frente Mírame Romay Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente y terminemos frente a frente Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente y terminemos frente a frente Ay Dios mío Daniel Chafrat No se vayan a creer que... No, no, no Es bisexual Que es otra cosa No, no, tampoco No, no Gaucho, gaucho, gaucho Bueno chicos, entramos en los últimos temas Vamos a escucharlo ahora sí con una buena canción De las de ahora Así escuchan la verdadera voz de Dani Y continuamos con este tema de Sonora Casino Que dice así Ahí vamos A ver, a ver, a ver Sonora Casino Las palmas arriba, vamos Desarmé estas valijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dices Debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal A ver, ¿cómo dice? Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Con cinco minutos y así sabrás Que eres en el mundo mi amor, mi paz Desarmé estas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des su adiós No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas No tires al vacío No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que eres en el mundo mi amor, mi paz Desarmé estas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des su adiós Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que eres en el mundo mi amor, mi paz Desarmé estas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des su adiós Y nada más Daniel Chafrata, en la voz Muchísimas gracias Y entrando en los dos últimos temas de esta noche Esta canción se la vamos a dedicar a todas las damas presentes Con todo respeto Así que como para hacer una canción donde podamos cantar todos A ver si se acuerdan Baila de mi cumbia Ella se agita, por la noche mueve la cinturita Y va con esa pollera cortita Y al meneo la levanta todita Ella bonita Baila mueve y se menea, te excita Cuando se le va parando solita Y ella sigue porque sabe que irrita Porque ella tiene un bombón asesino Se sabe a un bombón bien latino Parece un bombón suculeto Con ese bombón que hace amiento Sabe del bombón y no mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Se como el bombón Y las palmitas Arriba y las palmitas ¡Eeeh! ¡Eso! Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva Mueva, mueva, mueva Mueva, 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 mueva Mueva, 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 mueva Ella se agita, por la noche mueve la cinturita Y va con esa pollera cortita Que el meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueva y se menea Te excita Cuando se le va parando solita Y ella sigue porque sabe Y dice a ver Porque ella tiene un bombón asesino Se sabe a un bombón bien latino Parece un bombón suculento Con ese bombón que hace amiento Sabe del bombón y no mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Se como el bombón Y el aplauso para nuestro bailarín ¡Bombón! ¡Grande el aplauso! ¡Gracias, maestro! ¡Vamos todavía! ¡Qué grande! Bien, maestro, gracias por bailar Muy bien Gracias, tía Muy bien Entramos a salir Dijo un amigo Cosa que pasa Y nos vamos a despedir Con un estreno para todos ustedes Directamente de Pinamar Que vino de ahí Pero no hace una semana, ¿no? Sí Sí, una semana Lo nuevo en este verano 2019 18, digo Nada, estoy diciendo que hay cosas 2018 ¿Eh? Ya me fui un año Ok Así que bueno En esta canción Vamos a probar Cómo canta Chimpay Y qué lado Canta más fuerte ¿Eh? ¿Cómo están más o menos? ¿Están con ganas de cantar? ¡Sí! Más o menos Estreno total En esta noche El que tenga flequillo ¿Quién le mande? ¡Vos! Palmitas arriba, 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 arriba ¡Esa! ¡Arriba las palmas! ¡Vos! ¡Vo! 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 Camarón que se duerme, camarón que se duerme, cero Y así está mi corazón, así está mi corazón, tu amor cero lleva siempre Camarón que se duerme, camarón que se duerme, cero lleva la corriente Y así está mi corazón, así está mi corazón, tu amor cero lleva siempre Y dice, camarón que se duerme, cero lleva siempre Camarón que se duerme, cero lleva la corriente Y las palmitas siguen, para todas las solteras Venía Tarzán corriendo, del brazo de su monita Y dos cazadores malos, querían fajar a Chita Le pusieron una bomba, donde la mona jugaba Pero Chita se salvó, pues Tarzán así le gritaba Cuidado con la bomba Chita Cuidado con la bombachita ¡Cuidado con la bomba, chiste! Palmitas para nuestro bailarín ahí. ¡Vamos! ¡Guarda! La-la-la-la, la-la-la-la La-la-la-la, la-la-la-la El gallo se enamoró perdidamente ¿Ah, sí? De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente ¡Esa! A la pata se la daba en la laguna ¡Qué bonito! Era el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas ¡Cuidado con la bomba, chiste! Y se dijo, ese gallo me las paga Con todas las gallinas, solito se quedó Y el gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear Y el gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear A ver ustedes La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Que tendrá ese petiso que comentan las mujeres Tiene magia, tiene hechizo, pero donde es que lo tiene Que tendrá ese petiso para ser tan diferente Si es pelado, medio chueco y además le faltan dientes Ese secreto, que me lo digan Tal vez muchacha, yo sigo un sida Dónde está la clave, cuál es el motivo Es este asunto, díganme, dónde lo guarda Dónde lo tienes contido Que tendrá el petiso cuando las provoca Que tendrá el petiso que a las mujeres se vuelven locas Que tendrá el petiso cuando las provoca Que tendrá el petiso que a las mujeres se vuelven locas Muchísimas gracias gente Un aplauso para el señor Daniel Chafrat Muchísimas gracias, aplauso para Julio Cárez Muchísimas gracias La sigla Será hasta la próxima ¡Arriba! ¡Avestru! Cantamos entre todos la última A ver, por ser mal pensado Yo metí la pata Porque el petiso ¡Qué! Tiene mucha plata ¡Ah! Está bien, está bien, está bien Muchas gracias gente El aplauso a nuestro bailarín Y a mi tía Gracias, se nota la próxima Renovamos el aplauso Señoras y señores Para la sigla Para Julio Ocares Y Daniel Chafrat Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros En esta segunda jornada De la fiesta provincial de la cereza Aquí en Chimpay Poniendo toda la alegría Para que esto sea realmente una fe